Música Continuamos con Panorama Argentino Panorama del saneamiento Los trabajadores de la planta depuradora de líquidos cloacales te cuentan cómo se mejora nuestro medio ambiente a través de un sistema especial de tratamiento Panorama Argentino llegó a la localidad de Berazategui para mostrar la planta de pretratamiento de residuos cloacales que es única en su estilo en toda Sudamérica hay 10 en el mundo, nosotros en la Argentina tenemos una de ellas y es un orgullo para nosotros dárselas a conocer Música 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 Ya por el 1850, 1900 a estos terrenos arribaba la primera cloaca de Buenos Aires dependía de una elevación en la localidad de Wilde cercana acá a 20 kilómetros y arribaba a este predio para desembocar al río de la Plata Comenzamos ahí por enero del 2009 comenzó la obra con todo lo que fue el movimiento de suelo hubo que elevar digamos la cota de implantación de las obras aproximadamente unos dos metros y medio después se tuvo que hacer un sistema de pilotaje para contener los suelos y permitir el ámbito de construcción propicio con seguridad para las personas Se espera de acuerdo a los cronogramas comenzar físicamente las obras de la segunda etapa sobre mediados de este presente año 2012 Esta segunda etapa comenzaría con la adecuación de los terrenos de implantación donde se levantará la estación de bombeo futura y el comienzo del emisario submarino nuevo de 8 kilómetros aproximadamente Música 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 El diseño de la planta contempla el acondicionamiento del efluente para su disposición en el río de la Plata Todo efluente proveniente de todo el área de la concesión Capital Federal y 17 partidos del Conurbano que integran la concesión de 10 millones de personas dando referencia a esta planta como única en la Argentina y en Latinoamérica por el volumen que maneja y que deberá disponer de una manera sustentable en el río de la Plata Además del manejo hidráulico del efluente cumplir con tres objetivos fundamentales que pretenden adecuar las características del efluente para que pueda ser dispuesto sin impacto en el río Primero, cribar todos los sólidos que superen los 5 milímetros Posteriormente se van a retener todas las partículas que sean fácilmente decantables que las que podrían modificar la composición del suelo del río en el lugar de disposición Se prevé separar los elementos que pueden flotar como son las grasas, aceites y flotantes en general que es el tercer elemento que se persigue de separar para que la disposición sea con el mínimo impacto Bueno, si no, para mí obviamente va a ser un gran orgullo estar al frente de esta planta ¿Te imaginas? El objetivo central de esta obra cuando arranque en el año 2015 es lograr la mejora de nuestras aguas en la calidad del río de la Plata que baña las costas no solo de la Ciudad de Buenos Aires sino de 17 partidos del conurbano bonaerense En el 2015 estaremos aquí para darlo a conocer desde Panorama Argentino para todo el país En este informe te invitamos a compartir y conocer algunos aportes a la polémica sobre el clima y la energía Las actividades productivas del hombre alteran el equilibrio del planeta al punto de comprometer el futuro de la vida Acumulación de residuos, calentamiento global derretimiento de glaciares y desertificación amenazan a Tierra Frente a esta perspectiva un centenar de especialistas de todo el mundo se dio cita en la capital bonaerense para participar del III Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable organizado por la Universidad Nacional de La Plata La participación en este Congreso es fundamental El cambio climático es un problema de todos En consecuencia la multisectorialidad en la que uno comparte un evento de este tipo es sumamente importante No hay una dirección única para aproximarse al problema ni muchísimo menos gestionarlo porque no se puede solucionar Entonces es solamente del intercambio del conocimiento que cada uno tengamos de cada área de problemas comunicos se puede lograr una comprensión del mismo que es lo más importante entender lo que está ocurriendo Bueno, son muchos los efectos pero uno de ellos es la tendencia de largo plazo de aumento del nivel del mar que es por el cambio que fue el calentamiento y eso aparejado a que hay un nivel más alto del mar hace mayor el impacto de las tormentas y las olas sobre la costa Yo creo que lo que tenemos entre manos y los grupos que más resisten son grupos que van desde las grandes petroleras hasta las mineras incluso empresas de carbón porque son las que hoy por hoy se dan cuenta de que el cambio climático nos llevaría a esta forzosa reducción de gases de efecto invernadero lo cual causaría de que tengan que investigarse otras formas energéticas lo cual dañaría a estos grupos tan poderosos Salvo escasísimas excepciones todos los glaciares del mundo se están comportando de la misma manera por la ubicación que tienen los glaciares como es obvio generalmente en las cercanías de las cumbres de las montañas o a lo sumo en sus áreas pedemontanas son lugares donde habitualmente no tenemos estaciones meteorológicas que nos permitan verificar directamente la magnitud del calentamiento entonces ese comportamiento de los glaciares nos proporciona evidencia indirecta sobre la magnitud del cambio en esas regiones tomar conciencia nos va a permitir exigir de nuestros dirigentes de la clase política y de la clase dirigente en otros ámbitos avanzar en primer lugar en el desarrollo de fuentes de energía alternativa no contaminantes como puede ser la energía solar la energía eólica o bien la energía mareomotriz la energía que se puede obtener de las variaciones de las mareas cotidianas a lo largo de la costa atlántica si bien nuestra contribución como Argentina al volumen total de gases de invernadero es mínima alrededor del 1% lo que sí podemos hacer es marcar el camino a través de la utilización de esos recursos energéticos que además son extraordinariamente abundantes en nuestro país marcar el camino para que las naciones contaminantes modifiquen sus pautas de consumo y además modifiquen su matriz energética de decir cuáles son las fuentes de la energía que se utilizan los científicos buscan respuestas tecnológicas sociales e institucionales a los problemas de sustentabilidad de nuestro modo de vida al final del congreso redactaron un documento la declaración de la plata en sintonía con el protocolo de kioto que propone vías de acción a seguir a nivel mundial y pone especial énfasis en la educación para la preservación de la vida te invitamos a seguir descubriendo la actualidad más federal de la argentina en el próximo programa de panorama argentino y y y y y y y y